Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Aseguran que un nuevo conductor llega esta semana al programa matutino hoy. El periodista de espectáculos Alex Gaffey fue quien confirmó la llegada de este nuevo conductor al programa matutino de Televisa. Tal parece que los cambios en el programa hoy siguen, y es que en esta semana que está por iniciar, se integra un nuevo talento a las filas del programa de Televisa, el cual es uno de los más exitosos en la televisión mexicana, y se trata nada más y nada menos que del periodista de espectáculos Michelle Rubalcaba. Así lo dio a conocer desde su cuenta oficial de Instagram, el polémico periodista de espectáculos Alex Gaffey, quien reveló que Michelle Rubalcaba en estos próximos días hará su aparición en el programa conducido por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Arad de la Torre, Paul Stanley, Andrea Escalona, Lambda García y Raúl Araiza. Hasta el momento se desconoce cuál será la función que desempeñe el periodista Michelle Rubalcaba. Si será en la sección desayunando y chismeando como sus colegas Shanik Berman y Marta Figueroa, o si bien tendrá un lugar como conductor principal. Hasta el momento, quien fuera también conductor de El Heraldo TV no ha confirmado dicha información a través de sus redes sociales, y tampoco el programa matutino de Televisa ha confirmado dicha información. Cabe resaltar que Michelle tiene una vasta trayectoria en los medios de espectáculos, en las que destaca su participación en el programa de primera mano, del cual salió en septiembre del 2020. En este sentido, y mediante una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, el conductor mencionó que dejó dicha producción porque buscaba darle otro giro. Sin embargo, después dio a conocer que fue el periodista Gustavo Adolfo Infante quien pidió su cabeza. Más adelante abrió un videoblog llamado Mi Chismesito, donde da detalles relevantes del mundo de la farándula y entrevista a gente del medio del espectáculo. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!